Hola a todos y a todas, bienvenidos a cocina para emancipados, hoy me pongo examen, hoy me voy a examinar, hoy me voy a examinar porque suspendí en su día, bueno, saqué en un 6, vale, suspendí en su día en el programa Hoy cocinas tú con el postre, que ahora os dejaré por aquí el link para que podáis ver el programa completo, en el programa de Hoy cocinas tú con Eva Arguiñán, entonces el postre que me propuso fue este que vamos a hacer ahora, que se llama flor de manzana, bueno, es un bizcocho de manzana enrollado en hojaldre, pero bueno, flor de manzana que queda más bonito, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí los ingredientes, empezaremos batiendo la mantequilla, que me falta aquí una cosita, aquí, vale, la mantequilla tiene que estar así, blandita, ¿eh? Perfecto. Entonces tengo ahí una batidora, y queréis ver cómo salta ahora la... Cuando tengamos bien batida la mantequilla, le añadiremos los huevos, en este caso vamos a añadirle dos huevecillos, así, esto fuera. Cuando tengamos bien batido el huevo, le añadimos el azúcar a poquito. Bueno, seguimos, ahora le añadimos... En este caso le voy a poner leche evaporada, ¿por qué? Porque es más sano. Pero bueno, le podéis poner, si queréis, le podéis poner nata, pero yo le voy a poner leche evaporada. En este caso, esto que se nació en 330 mililitros, pues le pondremos... Todo, a salvo. Ahí. Esto fuera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tamizar la harina. ¿Por qué? Porque así nos quedará una masa más fina. En este caso, tenemos aquí 300 gramos de harina, y le echaremos un sobre de levadura o polvo de hornear. Porque yo sé que en Latinoamérica se dice polvo de hornear. Aquí se llama levadura en polvo, o levadura. Vale, luego tenemos la levadura fresca, etcétera, etcétera, pero... Entonces, para tamizar... Bueno, solo... Aquí, cogemos un momentito... Una cuchara. Tamizar es muy fácil. Cogemos un colador normal de toda la vida... Esto fuera... Ahí... Y echamos toda la harina... Y así. Vale, entonces nos queda una harina que ya ves que sale mucho más... fina. Perfecto. Vale, y siempre ves, nos quedan unos granitos que no nos interesan. Fuera. Y ahora sí, con esto, para no montar un pollo... Vamos a mezclar. Una vez lo tengamos ya la harina un poco mezcladita, para que no salte... Ah... Esto de aquí... Nos lo batimos. Que mezcle bien, eh. Perfecto, pues ya hemos mezclado la harina con los huevos, con la mantequilla, etcétera, etcétera. Y si tenéis una manga pastelera, lo ponéis en una manga pastelera. Yo, en este caso, pensaba que tenía una, pero no. Entonces, he cogido una bolsa nueva, de estas de congelar, y lo he metido aquí. Entonces, luego cortaremos la puntita, así, y será como una especie de manga pastelera. Si saldrá mejor o peor, no lo sé. La intención es lo que cuenta. Tenemos aquí una masa de hojaldres, de estas cuadradas. Entonces, eh... Ponemos un poquito de harina en la base. Aquí está la harina. Vale, ponemos un poquito de harina. Esta lo dejo aquí por si hiciera falta más. Aquí, para que no se nos pegue. Así. Vale, vamos a hacer cuatro florecitas de estas. Entonces, tenemos aquí la masa, que está un poco gordita. Entonces, la vamos a estirar muy poco, eh. Otro poquito aquí de... de harina. Y ahora, simplemente, estiramos. Así. Un poquito, eh. Ahí. Son cuatro, cuatro, cuatro. Así. Ahora un poquito para aquí, y ahora un poquito para allá. Perfecto. Ahora, con la ayuda de una puntilla, cortamos. Esta puntita no nos hará falta. Esta tampoco. Esto te quita un poco. Vale. Esto lo vamos a cortar en cuatro, eh. Así. Así. Y así. Vale, ahora Lo separamos un poquitín Para poder trabajar mejor Así Entonces cogemos nuestra Falsa manga pastelera Así, es que esto La voy a liar Mierda Ponemos una tira de masa Así Una Y cuatro Así Ahora ponemos Nuestras manzanas Cortadas muy finitas Ahí 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 Una vez ya tenemos Hacemos una segunda línea de bizcocho Más finita Ahora cogemos El hojaldre Y cerramos Ahí Así Vale Una vez ya tenemos Todos montados La clave ¿Cuál es? Enrollarlo Con cuidado Así Así Y El último trocito Así Vale Entonces esto ya lo ponemos En un bowl Ahí Perfecto Más o menos ya los tenemos En forma de flor Así Entonces lo metemos aquí Y vale Hemos dicho que el horno Lo teníamos precalentando A A 180 grados Vale Mirad Con la masa que me ha sobrado Me voy a hacer unas magdalenas Esta la vamos a meter Para hacer una prueba Aquí en el medio Y entonces Metemos esto 30 minutos Ahí Vale Entonces ahora En 30 minutos Ya tendremos Perfectamente preparadas Nuestras amapolas De manzana Bueno Nos vemos ahora En 30 minutitos Perfecto Ya ha pasado esta media hora Y los he dejado reposando Un poquito Han salido En forma de flor De hecho Se lo he cogido una Que tenga una forma de flor Más Parecido a lo que Se debería haber sido Pero el concepto Es lo importante Entonces Una vez tenemos ya Templadito Nuestro bizcocho Le ponemos Un poquito de azúcar Por encima Para decorar Ahí Un toquecito de canela Muy poquito Porque si no Los listillos Dicen que solo sabe A canela Y las listillas Por cierto Ah por cierto En esta media hora No sé si os ha dado Tiempo a suscribiros A mi canal Lo cual es gratuito Y darle a la campanilla Recibiréis todas Las notificaciones Cada vez que suba Un vídeo Bueno En este caso Ya tenemos preparado Nuestro bizcocho Ah Y va dedicado A mi amigo Loy Y a mis hermanas Fátima Y Yoli Que son las criticonas Y a Marta Es que recasco Marta Y nada Pues espero que os haya gustado Nos vemos a la próxima Y nada Dulces 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 Dulces